Seguimos en Upau Noticias, cinco de la tarde con treinta y un minutos, siempre en vivo a través de ViviUpau Televisión. Estamos ahora con el doctor Miguel Tresierra, docente de la Universidad Privada Antón Borrego, él es médico epidemiólogo, ya hemos conversado en varias oportunidades sobre la pandemia que estamos viviendo y en los últimos días se ha generado mucha polémica, mucha contradicción de parte del sector empresarial y el gobierno si tienen que reactivarse en esta denominada cuarta fase de la reactivación económica en nuestro país por la COVID-19, los restaurantes con mayor aforo, los gimnasios que también están queriendo nuevamente ofrecer servicios y se habla también de un rebrote que ya se está viviendo en algunos países europeos. Sobre esto conversamos enseguida con el doctor Miguel Ángel Tresierra. Allí a la doctor, bienvenido a Upau Noticias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Doctor, coméntenos desde el punto de vista científico, ¿es posible que en el Perú se genere, al igual que en otros países, casos de Europa, Francia, Italia, España, un rebrote de esta pandemia, doctor Tresierra? Sí, fíjate que según las expectativas que nosotros vemos, lógicamente el gobierno ya debe de empezar la reactivación económica completa. No sé hasta qué punto va a indicar algunas restricciones sobre aforo de locales o algunas actividades todavía controladas, pero lo que debemos de tomar en cuenta sí es que en países europeos, en países asiáticos, en los propios Estados Unidos ya estamos notando curvas de elevación por segundo momento, o sea, curvas de rebrote, que nos estarían haciendo pensar y tomar las medidas necesarias para evitar el rebrote que se espera, vayamos a tener entre uno, un mes y medio aproximadamente en nuestro país. Bien, entonces hay que reforzar, doctor Tresierra, ante lo que usted nos está diciendo, las medidas de seguridad, o sea, ya muchas personas de repente creen que ya hemos superado esta pandemia y con estas medidas de la reactivación económica puede generar cierta confusión en la población. Sí, yo creo que sí. Esto es algo que siempre he comentado, creo que en anteriores momentos como ustedes hemos comentado que lo que está faltando un poco en la actividad del Ministerio de Salud es el aspecto educacional. No estamos teniendo una campaña muy seria, muy profunda de interiorizar conceptos en el peruano respecto a su propio cuidado, a la propia responsabilidad y el problema es pues el muchacho, el joven, no está siendo captado como tal, ¿no? Estamos teniendo algunos spots televisivos un poco secos, ¿no? De no te hagas cómplice, puedes morir. Yo creo que un muchacho necesita algo más frontal, algo más transparente, algo más directo hacia ellos para que puedan entender, pues dado que la letalidad no es muy alta en en esa edad, pero sí es bastante marcada en la edad mayor. Entonces, con este antecedente, lo que se nos viene podría ser un rebrote, no solamente en contagios, sino también, Dios no lo quiera, un rebrote también de aumento de letalidad. Correcto. Desde esa perspectiva, doctor Tresierra, ya en la provincia de Trujillo, hasta ayer domingo fue el último del confinamiento. Ya a partir de la siguiente semana, esta semana que hemos empezado, este domingo exactamente, ya las familias podrán salir. ¿Cuál es su análisis de esa medida? ¿Esto de qué manera también puede repercutir negativamente y puede convertirse en un espacio en el que más personas podrían contagiarse? Sí, yo pienso que al inicio, los primeros días de julio, por ejemplo, que se abrió el espacio de salida, fue mucho más enfático el control, el ciudadano ser responsable. Recuerdo los taxistas iban con muy buenas medidas de seguridad, con esa división que habían colocado entre el asiento delantero y el posterior donde iba el pasajero, el cuidado en entregar el vuelto, las recomendaciones de pagar, si es posible, con sencillo, para evitar la transmisión del virus por las manos y la distancia física que ha sido desde el primer momento la recomendación importante con el uso de la mascarilla, pero vemos que con el tiempo pareciera que el peruano se cansa de la medida, no sé por qué no lo coge como un estilo de vida, y ya lo deja, ya estoy viendo taxistas que salen como cualquier otro momento en una pandemia, no hay mucha opción de las monedas del vuelto, el mal uso de la mascarilla, no sé, no puedo yo verificar el lavado de manos, que también es una importante recomendación, y yo te he enviado algunas figuras sobre lo que está sucediendo a nivel mundial, a ver si los jóvenes entienden que no es que estemos hablando de más o no estemos recomendando porque se nos ocurre, o por modelos matemáticos, las curvas que yo quisiera ver si tus técnicos colocan la imagen, están mostrando lo que está sucediendo en otros países. Entonces, fíjate, desde el mismo Estados Unidos ya está mostrando curvas de rebrote, el primer cuadro superior a la izquierda es Estados Unidos, el siguiente es Rusia, el tercero es Japón, que son las potencias mundiales, mira la marcada curva de rebrote de Japón, que es un país que el distanciamiento obstículo lo tienen hasta para el propio saludo. Debajo tenemos los países europeos y que hemos visto por lo que han pasado, España, Francia, Australia fue un país que ya está en la segunda caída. Bien, pero es que ellos terminaron con las medidas de cuarentena bastante temprano, ya en abril, mayo, estaban libres y pensaban que ya habían controlado la infección, y mira pues, en el mes de julio empieza un rebrote que felizmente lo están controlando debido a que se dieron cuenta del error rápidamente. Abajo están Italia, Bélgica, Corea del Sur, que nosotros lo teníamos como ejemplo, está marcado el segundo rebrote en este último mes, ¿no? Entonces, si esto está sucediendo en países de Europa y Asia, países que han saboreado altas tasas de letalidad, han visto muertos en la calle, han visto hospitales colapsados, hoy deben estar teniendo mucha, muchos actos de mejora, de cambio, para que las políticas sanitarias, las políticas económicas no sean tan grandes, son países del primer mundo. Entonces, si esto está pasando en estos países desarrollados, en países que tienen mucho cuidado, por eso, fíjate la curva de Corea del Sur, como sube bastante alta, más alta que la primera, y baja rápidamente. ¿Por qué? Por la educación. Se dieron cuenta los coreanos de que estaban en un problema y había que volver a retomar las medidas de seguridad. En un país como el nuestro, con escasez de agua, con personas informales que tienen que ganarse el dinero del día, del día, del día, y que no tomen las medidas de seguridad, probablemente a ellos no les suceda nada por la edad, porque no tienen comorbilidad, pero le van a contagiar a los pasajeros, que ni siquiera se van a dar cuenta, por ejemplo, los pescistas no se van a dar cuenta, que enfermaron a uno de esos pasajeros porque éste empieza a hacer síntomas siete días después y es difícil relacionarlos con el viaje. Los que están repartiendo los couriers, los deliveries, hay que tomar en cuenta ellos, pero sobre todo nosotros como ciudadanos. Recordemos que las medidas fundamentales, la distancia física, no menor de dos metros, el saludo a distancia, hay un video que está ocurriendo por redes sociales que el saludo debiera ser hasta como militar nomás. Muy bien, el saludo a distancia. No el correcto uso de la mascarilla. Ojo, no digo uso de la mascarilla, digo el correcto uso de la mascarilla y el lavado frecuente de manos, ¿no? No debemos bajar la guardia. Estamos con muy buenos números de prevalencia, de contagio, de letalidad. Creo que la letalidad es grande porque los médicos tratantes en UCI, en hospitales, están muy al tanto de las evidencias científicas que van apareciendo y, a Dios gracias, están recuperando a los pacientes que están hospitalizados. Pero eso que no signifique para el ciudadano de a pie de que la pandemia está desapareciendo. No. Lo que estamos haciendo es controlarla. No dejemos que se descontrole producto de estas medidas que está dando el país para reactivar la economía. Muy bien, entonces, definitivamente, con lo que usted ha sustentado, doctor Tresierra, hay que todavía esperar que los gimnasios no pueden rehabilitar, reabrir sus instalaciones porque hay riesgo donde ahí se congregan personas, además que son lugares cerrados. Lo que sí se puede hacer, y lo hemos dicho en varias oportunidades con argumentos científicos, es ir a los parques, hacer actividad física al aire libre, que eso sí se puede hacer, obviamente también con las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto, doctor? Con la luz en la mascarilla. La mascarilla no le cansa a nadie. La mascarilla no está esa falsa idea de que uno respira su propio nido carbónico ni cosas por el estilo. Las mascarillas son utilizadas por los cirujanos durante casi toda la mañana cuando están en una intervención quirúrgica de larga duración y ninguno de ellos ha sido intoxicado por cuestiones, ¿no? Entonces, la recreación al aire libre, en zonas verdes, y bueno, pues, no estar corriendo con el compañerito ahí de la mano, no siempre respetar el distanciamiento físico. Eso no significa que nos olvidemos de papá y mamá. Tenemos un montón de software que cada vez están apareciendo más y que son gratuitos en muchos casos para poder saludar a mamá, saludar a papá, y por lo menos decirle los queremos a distancia. Que este tiempo que estamos pasando nos demuestre o nos sirva para valorar valorar el amor que le tenemos a la familia y decirle a papá, mamá, abuelo, abuela y ancianos que por el amor que le tenemos es que no estamos poniéndolos en peligro con la visita o llevándoles a los nietos. Porque ninguno de nosotros conocemos si el nieto está aportando o no el virus. Muy bien. Finalmente, doctor, sobre la vacuna. Hace una semana la jefa de epidemiología regional, la doctora Burga Vega, manifestó aquí en UPA Noticias de que es muy probable que en el segundo trimestre del próximo año llegue la vacuna a Rujillo. ¿Es eso probable, doctor? Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Esto, como epidemiólogo, científico, no puedo estar jugando, pues, a los andros o leyéndote los astros. Es probable para tal día, es probable para otro día. La medicina es un fenómeno biosocial que no puede, que puede modificar incluso las predicciones nuestras. Lo que sí te puedo dar como antecedente es que las vacunas ARN, para virus ARN, esta es una, el virus del SARS-CoV-2 es ARN, son bastante difíciles, así, difíciles de ubicar una cepa. Luego, la producción de la vacuna, de darse, va a ser para esa cepa. Pero ya se conocen en el mundo cerca de 12 cepas diferentes de virus. 12, ¿por qué? Porque el ARN siempre muta, siempre genera cambios. Y el problema de la contagiosidad es terrible en este caso. Yo no me atrevo a decir una fecha, pero puedo emitir esto que produjo el antecedente. Es bastante tiempo, debe suceder. Aquel que nos diga, ya en diciembre tenemos vacuna, está equivocado. Las vacunas ARN, para virus ARN, son bastante difíciles de obtener. Muy bien, doctor. Como siempre, muy amable poder compartir esta información con usted, doctor Miguel Ángel Tresierra Ayala, profesor, docente de epidemiología, médico y epidemiólogo de la Universidad de António Norrego, compartiendo esta experiencia sobre esta situación de un posible rebrote de la pandemia en el país. Y hay que mantener siempre entonces presente los protocolos de bioseguridad. Gracias, doctor Tresierra. Hasta una próxima. A ustedes, gracias. Muy amable. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Upao Noticias.